Cuando escuchas la palabra geodiversidad, ¿qué te viene a la mente? Por la unión del prefijo geo y el sustantivo diversidad, no es difícil intuir que el concepto hace referencia a la Tierra y a su variedad y abundancia de elementos. Pero si te preguntas cuáles son esos elementos, ¿qué responderías? Si tu primer instinto es pensar en cualquier expresión de vida, como una planta, un ave, e incluso nosotros los seres humanos, permítenos explicarte por qué no es así. Entender el significado de la palabra geodiversidad es fundamental para la COP16. Imagínate que todas las especies vivas de la Tierra son parte de una gran obra de teatro. Y en este caso hipotético, la geodiversidad constituye el escenario, el vestuario, las luces y la utilería de la obra. El suelo, por ejemplo, es parte de la geodiversidad, al igual que otros componentes como los minerales, los fósiles y los rasgos geomorfológicos del relieve como los recursos naturales, energéticos e hídricos. En términos simples, la palabra biodiversidad describe la parte viva del planeta y la geodiversidad hace referencia a la parte no viva, el esqueleto que soporta la vida. Hoy queremos contarles algunas razones por las que la geodiversidad es fundamental para proteger nuestra biodiversidad y ofrecer soluciones sostenibles a nuestros desafíos globales más urgentes. Elementos geológicos como las estalagmitas, los sedimentos y el hielo, guardan claves que permiten pronosticar cambios en el clima y adaptarnos a ellos de una manera más adecuada. El estudio de los datos sobre bases geológicas nos permite construir estructuras resilientes que soporten los peligros de la naturaleza y que aporten a la reducción de riesgos. Ejemplos, sismoresistencia, inundaciones, avalanchas y amenaza volcánica. En el subsuelo también existen formas de energía no convencionales como la geotermia y el hidrógeno blanco. Con ellas se puede disminuir la extracción de energías fósiles, las cuales se han convertido en el principal tensor de la crisis climática debido a la emisión de gases de efecto invernadero. El conocimiento geológico permite la toma de decisiones en cuanto a la viabilidad o no de proyectos mineros, así como plantear prácticas de extracción responsable que aseguren disminuir los efectos y daños ambientales. Entender que la geodiversidad debe ser valorada igual que la biodiversidad será la única forma de preservar nuestro planeta en equilibrio. Si te interesa conocer con más detalle cómo desde el Servicio Geológico Colombiano estamos construyendo conocimiento para la sostenibilidad de la vida en la Tierra, te esperamos en los espacios que tendremos en la COP16. Visítanos.